¿Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y ya está el vacío esperándome? Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se me ha ido al suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo no tengo el viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un taco, no es que me caiga, es que voy para abajo a tocar el fondo. No me llores, no, ya hay de venir, voy a encontrarme con mi suerte. Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Agatas abro los ojos, de tanto miedo no hay así de lo que pueda haber. Bajo es un bando nomás, no hay abrazo ni soledad. Donde me he metido nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío, que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me he metido. Me arrengue el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me ayudes, no, ya hay de venir, voy a encontrarme con mi suerte. Buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir.